Un impactante vídeo aparecido en internet muestra el ataque de lo que podría ser una especie de anguila gigante en la laguna de la albufera. El vídeo coincide con la reciente noticia sobre el alto nivel de toxicidad de sus aguas y de cómo ha disminuido alarmantemente el número de ejemplares de anguilas en la zona. La espectacularidad de las imágenes hace un dudar de la veracidad de las mismas. La policía investiga ahora la procedencia del polémico vídeo.